Tengan todos muy buenos días, que el Señor les bendiga, lo prometido es deuda. El día de ayer, día domingo 2 de abril, que eran elecciones donde estaba haciendo el video, que vino uno y me hizo así, no le gustó, está frío, no entendió el mensaje, no está en la onda. De todas maneras es bueno porque no todos siempre están de acuerdo. Ahora, lo siguiente hermanos queridos, les dije allí que iba a enseñarles cómo afinar la guitarra. Conseguí esta guitarrita, por ahí tú espero la guitarra, pero sirve para algo. Aunque sea comenzamos con esto hasta que Dios nos dé la oportunidad de una guitarra mejor. Quiero que presten mucha atención, dejen la mente allí donde está y olvídense de las carahotas que están en la cocina, de los frijoles, de las patatas, de las papas, lo que sea, atiendan acá. Oye, yo estoy haciendo mi trabajo y el trabajo suyo es prestar atención. Un pianito de juguete del que sea allí, para comenzar a afinar la guitarra esta vez. Cuarto leña, esa afina. Usted va a agarrar al oído, si no tiene oído, oreja tiene más, si no tiene oído, usted va a buscar una persona que le ayude con el oído. Entonces, vamos, no, por mi, aquí ve, en este mi ve. Y este se va a ir aquí a mi. Que suena igual. Ahí está. Más o menos. Luego vamos a la. Ahí está, más o menos. Ahora vamos a re. Vamos a sube. Perdón. No cuadra, pero le vamos subiendo. Ahí está, ¿ves? Bello. Con el pianito. Ahora vamos con Sol. Ok. Ahora vamos con Si. ¿Ven que te acuerdas que está acá? No pierda la onda. Ya hablamos de Mi. Esta, la quinta. Luego fuimos a La. Perdón, La. Mi, sexta. Mi, sexta. ¿Entendieron? Mi, sexta. Se llama Mi. Y es para ti también. Luego viene La. Ahí está, La. Luego viene. Re. 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 Luego viene. Sol. Luego viene Si. Esta vez. Es la segunda. Más o menos. Más o menos. Luego viene. Mi. Suenan igual estas dos. Este Mi y este Mi. Esta. Aquí pasa un caso que estas cuerdas yo las compré. Hace como tres, cuatro días las compré. Y cuando están nuevas se están estirando. Entonces tiene que estar constantemente afinando hasta que lleguen a su punto. Ahí está más o menos. Más o menos. Sin embargo. ¿Ven? Pero queremos llevarla. Ahora yo quiero que mi esposa se venga para acá. Porque aquí está una aplicación. Que se llama A4. Tunnel light. Aquí dice light chromatic. Pero en mi teléfono que es el que está firmando. Se llama tunnel light. Yo le voy a poner el enlace ahí para que vean. Aquí está la aplicación. Da tunnel light. Abrimos la aplicación. Y nos vamos acá. Al llegar ahí. Vea lo que va a hacer usted. Véngase para acá. Se ve ahí clarito la aplicación. Sonamos la cuerda. Cuando estemos sonando la cuerda. Evite ruido. O vida está hablando. Porque mira. Está huerto loco ahí la. El. El. El programita este. Vea. Que es lo que pasa. Tengo que subirle. Hasta que llegue a verde. Ahí llegó a verde. Si lo paso. Ve que pasa. Si lo bajo. Ve. Si lo subo. Lo voy a llevar a. Verde. Ahí está. Esa cuerda está al pelo. Ahora. Voy con la siguiente. Hay que subirle. Ahí está. Llegó. Al pelo. Llegó a verde. Ahorita no está en verde. Porque estoy hablando. Ustedes tienen que entender también. Luego viene a la siguiente. Luego viene a la siguiente. Luego viene a la siguiente. Para ti. Para mí es nargar. Ve así. Lanas o por las nargas. Para que busquen a Dios. Ahí está. Luego viene a la segunda. Hay que subirle. Porque si está muy alto. Ve que pasa. Sube anaranjado. Y si está muy bajo. Entonces baja para amarillo. Entonces hay que llevarlo a. Verde. Ah bueno. Aquí está. Ahí está. Tiene que haber mucho silencio. Y mucha concentración para esto. Nada de guarichos ando salto. Por ahí pegando gritos. A veces que los guarichos están encima. Los muchachos todos tienen su tiempo. La última. Viene siendo la primera. Está muy baja. Hay que subirla. Ahí está. ¿Para qué es esto? Para que eso quede, vea. Afinadito, ve. Sol. Gracias quiero darte. Por lo grande de tu amor. Ah, se suena bello. Tengo un manantial. Que brota en mi chiste. Desde que Cristo cambió. Ay, se siente algo bueno. Mi manera. De vivir. Suena bello. Y una pieza de guitarra. Pero suena bello. Está un guida. Les voy a enseñar. Vienen unas clases de guitarra. Quiero que estén pendientes. Esta es la primera parte. Que es el afinado. Luego vienen las clases, ve. Y les voy a enseñar. En vez de esto, ve. Viene esto. Aquí. De ritmo. O así. O así. Tipo country. Ya. Dios les bendiga. Dios les guarde. Y nos vemos en el próximo video. Porque ahora voy con un tema que llaman sangre. Que me da la paz. Que me pidió un muchacho por ahí. No es fácil, hermano. Tengo mucho trabajo. Y acuérdense que soy pastor. Tengo trabajo. Aquí está la obra estilo para Cristo. Y tengo que estar predicando ahí. Ahí en el frente de la casa. Con el parlante. Leyendo la palabra. Tocando y cantando. Con la corneta ahí en el frente. Ese es trabajo. ¿Ya no? Así que. Vayan con calma. Tengan paciencia. Aprovechenme. Porque no. Por unos días no voy a poder estar grabando video. Porque voy a mi producción. Mi producción inédita. Que la voy a subir a la web. Para que la busque en una aplicación para su teléfono. Inédita. Que eso no lo sabe nadie. Eso está aquí desde hace 20 años. Y ahora ya las tengo casi listas. Que Dios les bendiga. Dios les guarde. Nos vemos en el espejo.